Bueno, después de un arduo debate con 34 votos positivos y 9 negativos, hemos aprobado el presupuesto de recursos y gastos para el próximo año que elevó el Poder Ejecutivo Provincial y que asciende a unos 476.348 millones de pesos en total. Es un presupuesto mucho mayor, el estimado del 2023 al que habíamos aprobado en el 2022. El 2022 contempla un incremento de los recursos totales del orden del 77%, en tanto que para los gastos totales el crecimiento está estimado en un 76% respecto de lo ejecutado en el presente ejercicio 2022. Es importante destacar de este presupuesto el incremento que sufre la partida de gasto de capital, que en definitiva son las obras públicas que se van a llevar adelante en la provincia de Río Negro. Aquí hay un incremento de esta partida del orden del 140%. Esto da cuenta de la sostenibilidad en el programa de obras públicas que lleva adelante la provincia de Río Negro y que contempla aproximadamente unas 400 obras que están en ejecución y a licitar para el próximo año. También es importante destacar que este presupuesto muestra indicadores de una disminución del stock de deuda respecto de los ingresos totales corrientes y una disminución del déficit fiscal respecto del déficit fiscal en términos inclusive nominales que han tenido los presupuestos anteriores y los ejecutados anteriores. Así que estamos frente a un presupuesto consistente, un presupuesto que da muestras claras de la transparencia de nuestro gobierno en la administración de las cuentas públicas y que intentará el próximo año aún en este contexto tan volátil y dinámico macroeconómico que vivencia nuestro país intentará dar una optimización a los recursos y eficientización en los gastos en esta tarea titánica que tienen los equipos económicos de estimar estas variables que subyacen a un presupuesto en un contexto tan dinámico y desafiante como estamos viviendo respecto a la macroeconomía.